...a rendir ese homenaje al que fuera presidente, como decíamos, de Unicaja, baloncesto entre 2006 y 2010. Esto en esta ocasión de Llova, vamos a ver el contraataque, balón por fuera, Kalinowski de 3, para adentro, Tyler Kalinowski. Novak, a punto de perder la pelota, Novak, por un lado, por el otro, mete el cuerpo, tirito a tabla de Novak, se generó el hueco necesario para conseguir la canasta. Y el balón se lo lleva finalmente Perry, Kendrick Perry, triple de Perry, otro más para Kendrick Perry, cada vez que consigue el triple se toca la cabeza y se le está tocando muchas veces en este inicio del partido. Qué contento Jedovic de volverse a encontrar ahí a gusto en la pista. Josekowski de 2, canastón de Josekowski, 2 más 1, falta personal de Christian Ejenga. Enguama dirigiendo, penetra Enguama, se va Enguama hasta la cocina, qué canastón de Enguama, 2 más 1 para Enguama. De nuevo Novak, intenta penetrar Novak, Pinder de 3, el triple de Keanu Pinder. Aplaudir ese último triple, 20 arriba de nuevo por Onikaja, otro robo de balón, madre mía, de Ejin en esta ocasión. Alberto Díaz, balón en el centro para Ejin, se cuelga Ejin del aro. Se ha abierto la defensa como las aguas con Moisés y canasta por el centro de Ejin. Perri, el balón de Perri, qué espectáculo lo que ha hecho Kendrick Perri. No sé si le ha escapado la bola o lo ha hecho a Drede. Sí, sí, ha engañado a todo el mundo. Ha dejado el balón donde estaba y luego se... En la liu. Balón para de Jenga, la saca por fuera, Mar García de 3, el triple de Mar García. Para Pinder, la bota Pinder, intenta penetrar Pinder. Bueno, vaya muñecazo de Pinder para conseguir la canasta. El bloqueo para Kendrick Perri, ahí está Perri. Qué manejo de balón tiene Kendrick Perri, esa es la cocina de Kendrick Perri. Y canastón de Kendrick Perri, espectáculo Kendrick Perri. Se pone a mirar al público del Martín Carpena. Partidazo. Bueno, bueno, 21 arriba ni caja. Darío Brizuela de 3, triple de Darío Brizuela. Vaya temporadón, no qué partido, vaya temporadón que está haciendo Darío Brizuela. Kalinowski de 3, otro más para Tyler Kalinowski. Vaya nivel. Y Pinder, lo mejor de Karpuzo Labrada. Hasta la cocina, Javavich, con tapón incluido. Bueno, Pinder, 10 rebotes, creo que lleva casi 20 puntos. 100 a 75. Tendrá que esperar una semana más Karpuzo Labrada si quiere conseguir la victoria. Pinder, t- da. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. 2, 3, 3, 2, 3. 5, 2, 3, 2. 6, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3.